No al secuestro, hoy la comunidad de las hallistas se une para protestar, para ser un homenaje a la paz y un rechazo al secuestro. El Colegio Lasalle se preparó con banderas y globos blancos portados por los estudiantes como mensaje de libertad de los alumnos de la institución educativa. Con la masiva presencia de alumnos y directivas, se cumplió la marcha contra el secuestro programada por la comunidad educativa, como muestra de apoyo a las víctimas de los casos presentados recientemente en Ocaña. Hoy nos encontramos realizando el día de la jornada blanca estudiantil, porque en Ocaña estamos atravesando por grandes dilemas de secuestro, pues hace poco tiempo, por no decir que hasta ayer, tuvieron secuestrado hasta las 3 de la madrugada a un estudiante, a Jorge Andrés Rincón, de 16 años, un estudiante de 11, estuvo secuestrado y aunque no es de nuestro colegio y no compartía con nosotros, fue un dolor que sufrimos todos, porque al pensar que podemos enfrentar en algún momento a una situación igual, pues queremos revelarnos y mostrarle a la sociedad que estamos contra el no secuestro, que queremos la paz otra vez, que queremos el Ocaña de Unión, el país de Unión, que queremos decirle no a la violencia, no al conflicto, porque nosotros los jóvenes de la comunidad lazayista somos los niños del posconflicto. La organización de la marcha no solo es un acto de repudio a ese flagelo, sino una muestra de afecto hacia las familias de los secuestrados por parte de los estudiantes y directivos docentes. Los casos recientes llevaron a marchar a los estudiantes, porque los niños y niñas también son conscientes de lo que está sucediendo. Es una jornada por la vida, es una jornada por la libertad. Teníamos a un estudiante de nombre Jorge Andrés Rincón Payares, del Colegio Santo Ángel de Guamalito del grado 11, de 16 años secuestrado. Entonces quisimos solidarizarnos con esta familia, porque realmente consideramos que la educación estaba secuestrada. Y lógicamente no solamente por él, sino por todas las personas que están secuestradas. Y es así que ahorita hará un par de horas nos liberaron a Jorge Andrés, gracias a Dios. Y lógicamente todavía sigue secuestrado el doctor Ramón Cabrales Camacho. La marcha se dio en medio del rechazo a todo tipo de actos de violencia que día a día vive nuestro país, por lo que fue necesario que se sintiera una voz enérgica desde Ocaña, dirigida a los victimarios y en respaldo a las víctimas que tiene nuestra región. Los niños estamos sufriendo, los niños estamos llorando, nuestras caritas tristes están porque la guerra nos quiere acabar. Hoy no hay vida, hoy no hay paz, todo es violencia, masacre y malestar. Nuestros corazoncitos ya quieren explotar, por tantas injusticias y guerras sin parar. ¿Hasta dónde ha llegado la guerra? Ya ni familia nos quieren dejar, secuestran a niños, jóvenes, viejos, sin el sufrimiento importar, solamente la plata y nada más. Hoy le decimos al Todopoderoso que ilumine a los secuestradores para que suelten o liberen al doctor Moncho Cabrales, para que acaben ya la guerra, los secuestros y la discriminación. Ya no aguantamos más, por Dios. No más secuestros, no más guerras ni lágrimas, no más dolor, por Dios. Ustedes son humanos, libérenlos. Se lo decimos los niños de todo corazón y el Todopoderoso derramará su bendición. Gracias. Con este optimismo, los estudiantes de Ocaña les mandaron un mensaje claro a los violentos, para que sepan que en el futuro no quieren ser herederos de la violencia. ...perdón a todo el que nos haya hecho daño, no al secuestro. ...por la comunidad... ...para ser un homenaje de la paz y un rechazo al secuestro, a la privación de la libertad, derecho de todo ser humano. ¡isco! ...